Lleve, llueve, el asfalto mojado Hace tanto tiempo que el sol no seca mi tejado Último destello, vi tu luz encendida El barrio ya descansó yo, me desangre en cada esquina Antes de que el tiempo me haga más nublar Guardaré tus besos donde nadie nos pueda encontrar Dejamos la mejor para el final, volvimos sin saber cuando parar La tierra se abrió bajo nuestras pies y aprendimos a volar Ganamos foto a foto de la final, mantuvimos la ley de la gravedad Nos sentimos más fuertes a conocer nuestra tranquilidad Viento y desastre, viento y marea Prueba en cada curva para mantenerme en carrera Los lados bailan con giros magistrales Sabes tan bien como yo que la suerte está velando Antes de que el tiempo me haga más nublar Guardaré tus besos donde nadie nos pueda encontrar Dejamos lo mejor para el final, volvimos sin saber cuando parar La tierra se abrió bajo nuestras pies y aprendimos a volar Pero ganamos poco a poco de la final, rompimos la ley de la gravedad Nos sentimos más fuertes a conocer nuestra tranquilidad Viajamos lo mejor para el final, volvimos sin saber cuando parar La tierra se abrió bajo nuestras pies y aprendimos a volar Pero ganamos poco a poco de la final, rompimos la ley de la gravedad Nos sentimos más fuertes a conocer nuestra tranquilidad Viajamos lo mejor para el final, volvimos sin saber cuando parar No existimos más fuertes a conocer nuestra tranquilidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video